Hola family, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar viendo mi nuevo top 5 de productos ganadores del mes donde te voy a estar enseñando productos para comprar muy barato en China y venderlos rápido por internet para que te generen mucho dinero. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Vamos con el vídeo! Bien, te recomiendo que te quedes hasta el final porque he dejado el mejor producto para el final, obviamente. El producto que has visto en la miniatura de este vídeo lo he guardado para el final. Producto súper novedoso y sobre todo que tú mismo puedes importar de China en pequeñas cantidades. Vamos a estar viendo este top 5, nuevamente una investigación propia. Recuerda, esto no es un vídeo genérico como muchos que hay ahí en YouTube donde te muestran cientos de productos en un solo vídeo pero no te dicen a cuánto comprarlo en China, no te dicen a cuánto lo puedes vender en tu país, no te dicen tu potencial margen de ganancia. Entonces, como yo ya le he puesto mi propio sello, es por eso que cada mes te traigo a la mesa nuevos productos ganadores. Así que sin más rodeo, vamos a pantalla. Bien, familia, vamos con el primer producto ganador que he escogido para ti este mes. Es esa bola giratoria para gatos, como estás viendo, tu amigo peludo, ¿no? Si tienes un gato, un perro, aunque más es para gatos, se lo vas a ir agradeciendo para poder divertirse y distraerse dentro de tu hogar. ¿A cuánto lo podemos encontrar en China? Vamos a verlo mejor de todo como es por ahí. Tiene luz LED y es recargable. Bien, familia, estamos aquí en Alibaba, la popular plataforma B2B, la mejor plataforma para comprar o importar de China en cantidad. Y fíjate, por un pedido mínimo de 5 piezas o 5 unidades, el precio es de 1 dólar 50. O sea, esa bola LED giratoria para gatos, para mascotas, tenemos en color celeste y color rosado, lo puedes comprar por 1 dólar 50 en China. Ojo, eso no incluye obviamente el envío, los impuestos, no hacia tu país. ¿Precio puesto en China? 1 dólar 50. Ok, con envío, con impuestos, con gastos en aduanas de tu país exagerando que te cueste el doble, o sea, 3 dólares, vamos a ver a cuánto es que lo puedes vender en Mercado Libre y cuánto es el potencial margen de ganancia que te deja ese producto. Bien, y para saber a qué precio lo puedes vender en tu país, para eso nos vamos al Amazon de Latinoamérica. ¿Qué plataforma es? Ni más ni menos que Mercado Libre. Googleas Mercado Libre Chile, Colombia, Argentina, México, Ecuador, Perú, donde sea que me estés viendo, y vas a la página de Mercado Libre de tu país. Por ejemplo, en mi país, donde yo me encuentro que es en Perú, ese producto ahí está, lo estás viendo, el mismo producto, fíjate, mismo color, mismo diseño, recargable y todo bien chévere, lo venden entre 15 a 18 dólares. Entonces, mira, una brutal diferencia, no te caigas de espaldas. Producto que puedes comprar muy barato en China, 1 dólar 50. Ok, con envío, con gastos en odanas, con impuestos, considerando un pedido inicial, pues entre 50 a 100 unidades de ese producto, ¿qué te cueste? 3, 4 dólares, ya pones 5 dólares, exagerando en el peor de los casos, y que no lo vendas a 15 o 18 dólares, sino que lo vendas a 10 dólares, y estás ganando el doble, el 100%, ¿sí o no? Es una brutal diferencia. Entonces, aquí estamos viendo un producto muy bueno, producto bien chévere, producto ganador, que compras barato en China, y lo puedes vender al doble prácticamente o mucho más, y te genera muy buenos ingresos en tu país. Entonces, aquí hemos visto, pues, el primer producto ganador, que es un golazo. Ahora, eso es para negocio, ¿no? Comprando en cantidad, como te mencioné, 50 a 100 unidades, ese producto en Alibá. Si tú me dices, Roberto, y si yo quiero comprarlo para mi uso personal, ¿no? Una unidad, un par de unidades, como para probar, desear la calidad, puedes comprarlo en Aliexpress, ahí estamos en Aliexpress, fíjate el mismo producto, ahí está, por 3.40 dólares, ¿no? O 3.43 para ser exactos. Y con envío gratis, ya sabes, compras mayores a 10 dólares en Aliexpress. Entonces, si deseas que te deje los links, déjame un comentario, apóyame con tu, por eso, like, suscríbete, reto de 100 likes para compartirte los links de estos 5 productos. Como ya hemos visto, el primer producto es un golazo, no te caigas de espaldas, quédate hasta el final, porque el último producto es mi favorito, es el mejor. Es tan novedoso que en el mercado libre lo venden, al menos en el mercado libre de mi país. Vamos con el siguiente producto ganador. Bien, familia, vamos con el segundo producto ganador que he escogido para ti. Es lo que estás viendo en pantalla, un dispensador de jabón líquido 2 en 1. Producto utilitario, producto también super económico, que puedes comprar muy barato en China y venderlo a muy buen precio. Ahí sirve para ponerle esponja, algún otro accesorio, y sirve para dispensar jabón líquido. Vamos a ver en Aliebada cuánto lo encontramos. Bien, familia, estamos aquí en la plataforma de Aliebada. Fíjate que hice el modelo en cuestión, ¿no? Es un dispensador jabón líquido 2 en 1. Pones la esponjita arriba, debajo rellenas con jabón líquido, y por aquí abajo pones algún otro accesorio. No me acuerdo el nombre exacto, eso creo que sirve para rascar las ollas, como estamos viendo. Y por aquí también tenemos distintos modelos, aunque el que te he mostrado es este, que se ve bien chévere. Vamos a ver qué precio está, vamos a escoger por aquí los modelitos en cuestión, y es ese modelo que te he enseñado aquí, ¿sabes? ¿Qué precio tiene? Fíjate, 1 dólar 50. 1 dólar 50 en China, baratísimo, ¿no? Entonces, si eso lo compras en 1 dólar 50, ¿a qué precio se vende en nuestro país? Vamos a averiguarlo. Bien, entonces, estamos aquí en Mercado Libre, ahora te cuento, ese modelo que te acabo de enseñar, ese modelo no lo he encontrado en Mercado Libre, al menos al momento que he grabado ese video, no lo venden en Mercado Libre, ese es un modelo súper novedoso. Venden un modelo más básico, vamos a ponerle ese modelo que es versión 1.0. Fíjate, ¿no? Solo tiene para ponerle la esponja ahí arriba y el jabón líquido en su interior. Pero el que te acabo de enseñar, que es el modelo nuevo, el modelo 2.0, tiene aquí al costadito un compartimiento, ¿no? Para poner otra esponja o algún otro accesorio. Entonces, el modelo básico lo venden entre 5 o 6 dólares en Mercado Libre en mi país. Entonces, con eso vamos a hacer la comparativa, ¿ok? Con que te cueste el producto de 1.50 dólares en China, ojo, el modelo nuevo, ¿ok? No el modelo básico, el modelo básico es el más barato, ¿no? ¿Qué te cueste en tu país? 3 dólares en promedio. Ok, si el modelo básico lo venden entre 5 o 6 dólares, ponte pues que el modelo nuevo lo vendas entre 7 o 8 dólares, igual te está dejando un buen margen de ganancia, ¿no? Que te cueste 3 dólares costo de importación, aunque lo vendas entre 7 a 8 dólares, prácticamente ya le estás sacando el doble o el 100%. Entonces, es un muy buen producto, anótalo y si deseas que te comparte el link, ya sabes, ahí abajo en la caja de comentarios, pígelo. Bien, y finalmente, si es que quieres comprar ese mismo dispensador líquido 2 en 1 para tu cocina, ¿no? Que sea un accesorio bien chévere, en AliExpress lo encuentras a 14 dólares, como vemos por ahí, con envío gratis hacia tu país si estás en Latinoamérica. Tenemos en color negro y también en color gris o color plateado, pues por decirlo así. Entonces, recuerda, estos productos que te traigo en la mesa es investigación propia, eso es un formato único en mi canal, no vas a ver ese mismo formato en ningún otro video de YouTube. Habrá videos, claro, que en un solo video te enseñan 100 productos, no rentables, pero no te dicen a cuánto lo compras en China, no te dicen a cuántos que lo puedes vender, no te dicen cuánto es su potencial margen de ganancia, como yo, si te lo estoy enseñando con esos casitos 100% prácticos. Entonces, recuerda, si es que quieres hacer una importación de alguno de esos productos y quieres que yo te ayude y quieres que sea tu mentor, lo único que tienes que hacer es chequear los links en la descripción de ese video. Bien, familia, vamos con el tercer producto ganador que he escogido para ti y en ese caso es un producto para interior bar, producto utilitario que puedes comprar muy barato en China. Es un trapeador de pisos dos en uno, como estás viendo. Tiene ahí su compartimento, ¿no? Y tiene su escurridor y sobre todo es un trapeador giratorio. 360, como estás viendo, producto muy económico para comprar en China. ¿A cuánto? Vamos a verlo. Bien, familia, estamos aquí en Alibaba, entonces vamos a ver ese producto, está en dos colores disponibles, verde y color que aquí, ahí como estás viendo. Viene con la mopa, ¿no? El trapeador este, dos en uno, por aquí tiene su escurridor, ¿no? Gira esto en 360 grados el trapeador y por aquí para que pongas el agua y vayas limpiando tu casa, departamento, donde sea que vivas. Producto súper novedoso, básico, no hay mayor ciencia, Y sobre todo producto utilitario y barato. Por un pedido mínimo de 10 unidades, cada unidad la compramos a 2 dólares con 68. Baratísimo. Y fíjate, ¿no? Sea color verde o sea color seca aquí, el precio es el mismo, 2.68 dólares el precio por unidad. Baratísimo como estás viendo. Ahora, si tú no sabes cómo comprar en Alibaba, no te preocupes porque yo ya he creado un tutorial paso a paso de manera gratuita donde te explico cómo comprar en esa plataforma al revés y al derecho. Si deseas que te envíes ese tutorial, lo único que tienes que hacer es pedirlo en los comentarios o te puedo compartir el link en la descripción de ese video. Por ello, no te olvides de suscribirte a mi canal, dejarme ese por ahí su like para que no te pierdas contenido valioso que subo cada semana. Y si simplemente en el buscador de YouTube buscas tutorial alibaba Roberto Revenera, por ahí te va a salir mi videito. Entonces, si tú compras ese trapeador para tu negocio, para tu primera importación, para ver cómo te gano con ese nuevo negocio que quieres emprender desde casa, fíjate en Mercado Libre a qué precio lo venden. Mercado Libre Chile, Colombia, no sea que me estés viendo. En mi país, fíjate, lo venden a 15 dólares en promedio, 14 a 15 dólares. Una brutal diferencia considerando que ese precio lo compramos al por mayor para negocio a 2.70 dólares. ¿Qué te cueste? 5 o ya ponle 7 dólares exagerando en tu país y a 8 dólares y exagerando. ¿Y qué lo vendas? A 14, 15 dólares. Si no, que estás ganando bien. Estás ganando prácticamente el 100%, muy buen margen de ganancia. Y encima estás ofreciendo colores más bonitos, más vistosos, color verde, color caqui, que ese color rojo como que no convence mucho. Al menos el color verde sí pasa. Ahí está. Ese es el color verde. Entonces, como estás ganando producto ganador, producto que traigo a la mesa que puedes comprar muy barato en China, ahí estás viendo, pero mínimo 10 unidades y que sobre todo te genera un muy buen margen de ganancia. Ahora recuerda que yo te traigo las propuestas de los productos ganadores a la mesa y a su trabajo hacer tu investigación en el mercado, ver con qué producto arrancas, su primera importación o tu primer emprendimiento o negocio digital, ver qué cantidad pies, cuánto vas a invertir, averiguar el tema de impuestos en tu país, papeleo de aduanas en tu país para importar. Pero si quieres que yo te ayude en todo el proceso, ya sabes, visita mi web www.robertoemprendiendo.com o chequea los links en la descripción de ese video para ayudarte. Vamos a ver en Aliexpress a qué precio lo puedes comprar para tu uso personal una sola unidad. Fíjate, es a 4.70 dólares. Ahí está, en color verdecito. Entonces, el link te lo voy a estar compartiendo en la caja de comentarios. Vamos ahora sí con el siguiente producto. Bien, vamos con el cuarto producto ganador que he escogido para ti. Es esta una mini aspiradora portátil para vehículos, para autos. Un producto excelente, sobre todo si tienes su carro o no y se te ha caído algún resto de comida, algún envoltorio, pelusas, tierras, etc. Para poder limpiar el interior del auto con total comodidad. Vamos a ver en Aliexpress cuánto lo encontramos. Bien, familia, estamos aquí en Aliexpress para ver a cuántos que compramos esta mini aspiradora. Así es como viene, ¿no? Habría que preguntarle al Proder si es que viene con más accesorios, pero ahí estás viendo un producto excelente, ¿no? Así es como viene. Precio 1 dólar 45. Baratísimo, pues un precio imbatible. ¿Dónde vas a conseguir ese precio en tu país? Solo en China, obviamente, ¿no? Los chinos siempre innovando y siempre teniendo los productos más baratos a nivel internacional. Por un pedido mínimo de 70 unidades conseguimos esta mini aspiradora el precio de 1 dólar 45 por unidad. Entonces, acuérdate del pedido mínimo de 70 piezas para tu primera importación. El producto funciona con conexión USB, o sea, no necesita estar conectado al tomacorriente todo el tiempo, sino que es recargable. O sea, es un golazo ese producto. Vamos a ver entonces en Mercado Libre a qué precio lo podemos encontrar. Bien, familia, entonces lo que haces es ingresas al Mercado Libre de tu país para ver si es que viene en ese producto y a qué precio. En mi país lo están vendiendo en promedio a 8 dólares. Ahí está el precio. 8 dólares en promedio aspiradora, portátil, auto recargable, inalámbrica, color negro. Más de 5 unidades vendidas, ahí estamos viendo ese mismo producto. Entonces fíjate, ¿no? El producto que tú puedes comprar a 1 dólar 45. En China, en Alibaba, con que lo puedas vender a 8 dólares, si o no, que es un jugoso en margen de ganancia. Ok, que el producto te cueste. Vamos a ponerle 3, 4 y a 5 dólares, exagerando. Exagerando, ¿ok? Con que lo vendas a 8 dólares, si o no, que estás ganando bien, estás ganando más del 50%. Y obviamente si el producto te cuesta menos, obviamente ganas mucho más. Entonces, en el caso que quieras comprar ese producto, tienes que saber que ingresa libre sin ningún tipo de restricción. Al igual que todos los productos que te he mostrado hoy en ese video. Bien, si lo quieres comprar en Aliexpress para tu ser personal, obviamente lo vamos a encontrar en un precio mayor que en Alibaba. ¿Cuánto? 3.27 dólares. Aquí está, es el mismo modelo de estos aspiradores portátiles. ¿Por qué en Alibaba está más barato? Porque obviamente Alibaba es para negocio. Acuérdate, en Alibaba tú compras en cantidad al por mayor. Fíjate aquí, el pedido mínimo es 70 piezas. Por eso está más barato. En cambio Aliexpress, por un pedido de una unidad, sobre todo en esa plataforma es para compras para uso de consumo personal. Por eso es que siempre los precios van a estar más elevados en Aliexpress que en Alibaba. Pero no hay problema, si no quieres para negocio y tal vez estás viendo ese video y quieres comprarlo para tu ser personal, ahí estás viendo el precio y si deseas también te he compartido los links de los productos en la caja de comentarios. Bien familia, ahora sí vamos con la parte final, la carnecita, lo que de verdad estabas esperando, el mejor producto dentro de ese top 5 que traigo para ti ese mes. Y son estos auriculares Bluetooth con pantalla táctil pero ojo no te confundas no es el modelo anterior que te mostré en un top 5 pasado de meses previos, no, ese es un modelo nuevo como estás viendo con más funcionalidades, más características y sobre todo un modelo más avanzado. Ahí estás viendo, son auriculares Bluetooth modelo M6 Pro, así anótalo bien, ese es el nombre del modelo M6 Pro, tiene su carcasa para recargar, cargar los auriculares y sobre todo tiene una pantalla táctil muy buena con varias funcionalidades. Vamos a ver en Alibaba a qué precio encontramos ese modelo auricular. Dice Family, estamos en Alibaba para ver a qué precio encontramos estos modelos de auriculares Bluetooth súper novedosos. Como has visto, pantalla LED, pantalla táctil. Esa tecnología no la tiene ni Apple, así de simple para que veas los chinos siempre dándole la hora en tema de tecnología, siempre la vanguardia. Yo que importo productos electrónicos que traigo auriculares Bluetooth cada año, siempre los chinos cada año lanzan nuevos modelos y ese es el modelo nuevo para ese año que va a ser un golazo. Y la premisa lo estás viendo aquí únicamente en mi canal, por ello no olvides suscribirte y dejarme ese por eso like. Entonces, ese modelo auricular acuérdate es el modelo M6 Pro. Tienes en color blanco y en color negro disponible, por aquí vamos a ver las fotitos, ahí está en color negro se ve bien bien chévere y en color blanco parecido a los Airpods, ahí está también se ve bien chévere. ¿Qué precio? Vamos a ver por aquí el precio, pedido mínimo 10 unidades y tenemos un precio baratísimo, como estás viendo 6.90 dólares por cada auricular, muy muy barato. Bien, vamos a ver rápidamente cuáles son las principales características de ese producto ganador que he traído para ti este mes. Fíjate, te permite contestar llamadas entrantes en la misma pantalla, sin tener el celular a la mano, es un golazo. Te permite ver cuál es la canción que se está reproduciendo en la pantalla, fíjate ahí sale la canción, el nombre de tu artista, cantante favorito, puedes adelantar, pausar, retroceder la canción, muchas funcionalidades más. Por aquí vemos, incluso sale como una linternita, tiene varias funciones, por aquí para activar el micrófono, súper chévere. Vamos a ver el mercado libre, entonces fíjate el modelo, cómo se llama M6 Pro, es el modelo. Fíjate al momento que estoy grabando ese video, ojo con la primicia, atento porque nadie vende ese mismo modelo al momento que estoy presentándote ese videíto. Fíjate, nadie lo vende, venden auriculares obviamente claro que sí pero otros modelos. Entonces ponte pilas porque tú puedes ser el primero o la primera en ofrecer ese modelo en Mercado Libre o en el mercado aquí en mi país que es en Perú. Fíjate si me ves en otro país, si es que lo venden en tu país y si es que no, ponte pilas también pues para que seas el pionero o pionera en traer ese producto ganador. Como estás viendo un producto volazo, un producto tan novedoso que te estoy trayendo la primicia exclusivamente te estás viendo aquí en ese canal. Por ello no olvides suscribirte y dejarme ese por eso y like. Vamos a ver con un resultado similar aquí en la plataforma de Mercado Libre vamos a buscar pantalla táctil. Vamos a ver si es que hay resultados auriculares con pantalla táctil. Fíjate, salen celulares, smartwatch, ese modelo no es, no salen, vamos a ver por aquí, aquí está, fíjate uno similar, audífonos, bluetooth, pantalla táctil, lc. No es el mismo modelo ok, pero es parecido. Ahí está, este es otro modelo, fíjate. ¿Qué precio lo venden? 135 soles, fíjate eso, lo estamos dividiendo para saber cuántos en dólares, está a 35 dólares. Entonces, mira la brutal diferencia, producto que tú puedes comprar a 7 dólares en China, que te cueste 15 dólares, o sea el doble, ¿no? en tu país, y que lo vendas a 35 dólares como estamos viendo por aquí, ya pone 30 dólares pues, para que salga más rápido, sino que te deja un muy buen margen de ganancia. Este es el modelo que yo había enseñado en mi anterior top 5 de hace meses, pero este es un modelo un poquito más antiguo, entonces ese modelo que te estoy presentando es un modelo más novedoso como estás viendo aquí en pantalla. Bien, si quieres comprar ese producto en Aliexpress para tu uso personal, fíjate esa 20 dólares, precio elevado, ¿no? considerando que obviamente en Aliexpress está mucho más barato, 6.97 dólares por unidad por un pedido mínimo de 10 unidades, pero ya sabes, Aliexpress es para compras para uso o consumo personal, ¿no? por unidad o en pequeñas cantidades, ahí estamos viendo el mismo modelo M6, 20 dólares con envío gratis hacia nuestro país y en Latinoamérica. Entonces recuerda, ¿no? Esa primicia tú la has visto exclusivamente aquí en mi canal, esos productos que te traigo a la mesa son investigación propia, me toman muchas horas de investigación a través de esos productos para que tú los puedas escoger y puedas realizar tu primera importación de manera exitosa y puedas generar muchos ingresos vendiendo alguno de esos 5 productos que te traiga a la mesa. Lo único que pido es apoyo de tu parte y ya sabes cómo. Comparte el video por ahí debajo con tus familiares, amigos, déjase por eso el like, suscríbete y sin más que decir vamos con la parte final. Bien familia, cuéntame ahí debajo cuál de esos 5 productos que te traje a la mesa te han llamado más la atención y recuerda, si has disfrutado viendo ese video y quieres llevar eso al siguiente nivel y quieres iniciar un negocio rentable de importaciones con muy poco capital te invito a que pertenezcas a mi comunidad llevando en mi Master de Importaciones el curso de importaciones más completo del mercado donde tendrás acceso a mi metodología secreta, mis plantillas, mis contactos estratégicos, todos mis años de experiencia, mis recursos digitales, acceso a mi campus virtual de por vida y lo mejor de todo es que tendrás una asesoría gratuita tú conmigo uno a uno vía Zoom para ser tu mentor y ayudarte en tu primera importación más de 4.000 emprendedores de toda Latinoamérica me respaldan si quieres pertenecer a mi comunidad llevándose Master chequea los links en la descripción o en los comentarios de ese video no olvides poner en práctica lo aprendido y sin más que decir nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!